Déjame decirte que si estás buscando inversionistas, yo no pienso poner mi dinero en un proyecto tan simple como el que estás pensando realizar. No, papá. Estoy buscando financiamiento. Quiero hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? Para mí. Luego de nuestra conversación, me quedé pensando sobre mi carrera, mi futuro, y me di cuenta que tú tenías razón. ¿En qué tenías razón? En que me falta mucho para aprender y no puedo pretender mantenerme solo con la preparación de mis quiches. Papá, quiero volver a ser la chef junior del Francescas. Hijita. Ya sabía yo que esos sueños locos de independencia no te iban a durar mucho. Me alegra que vuelvas a mí. Puedes empezar hoy mismo si quieres. Gracias, pero tengo una condición. Ah, ya, claro. No podía ser tan simple. ¿Qué condición? ¿Cuál sería? Solo quiero que me pongas en el turno de la noche y que Laia se quede trabajando en las mañanas. O el horario que tú quieras, pero no quiero cruzarme con ella. Hecho. Bienvenida, hija. Gracias. Sabía que era una buena idea contratar a la españolita. Mi hijita vuelve a mí. Solo falta acabar con ese infecto de Jimmy González. Solo millo de foie gras en cama de compota de manzana. Se ve delicioso. ¿Como tú, Luis? Buenos días, Seth. ¿Cómo va todo por aquí? Como siempre, ¿va genial? Muy bien, muy bien. Ahora me gustaría que me des un minuto de tu tiempo porque hay algo que creo que debemos conversar. Sí, claro, dime. Desde hoy, Laia, solo trabajarás en el turno de la mañana. Perdón, pero ¿y quién se va a encargar del turno de noche? Yo. Sí. Voy a volver a ser chef y voy a poner orden en esta cocina que está un poquito descuidada. Alesia me ha pedido reincorporarse al restaurante y yo decidí renovarle la confianza. Pues en ese caso, como usted ordene, chef. Ahora voy a tener más potestad al momento de decidir. En ese caso, bienvenida otra vez al Francescas. Gracias. Chef, los salarios van a cambiar. Todo va a cambiar. Así no puedo haber uno. Sí, qué chiste. Ya, ya, ya. Ya, pues, hola, ya. Sí, sí. ¿Qué pasa? Quédate por ahí. Con Rigo no vas. Soy como quiero ser. Guki. ¿Dónde se sienta? Aquí, al lado de don Gilberto. Alicia, qué gusto. Pasa. Gracias. Ay, perdón, ¿interrumpo? No, no, no. Justo acabo de servir el almuerzo. ¿Te provoca un poquito de chaufa? Muchas gracias, pero voy a almorzar en el restaurante. ¿En el restaurante? No me digas que volviste, Francesca. Sí. Regresé porque necesitaba poner orden. La otra chef estaba haciendo un caos. Ah, bueno. Y eso significa que nosotras ya no vamos a tener el programa. No, 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 no. Claro que sí. Sí, podemos grabar en las mañanas. Yo me voy a encargar de la cocina en las noches. Genial, genial. Me encanta la idea de que sigamos cocinando juntas. Sí, seguiremos siendo la mejor dupla gastronómica en Internet. Así va a ser. Hola. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo buenas noticias que contarte. ¿Ah, sí? Vamos afuera para hablar. Ay, pero el almuerzo ya está servido. No me demoro nada, mi amor. Bueno. Sí. Vamos. Hasta luego. No te demores, ¿eh? No, no me demoro. Mi amiguito. ¡Familia! ¿Familia? ¡Eh, qué rico! Ha servido. ¡Muy, gracias! ¡Muy, gracias! Sí, yo toco, toco, toco. ¿Qué pasó? Es lo único que quedó después de la operación de mi tía. No se preocupen, me lo pueden dar después de almuerzo. Más bien, coqui, te puedes sentar al lado de don Gilberto. Gracias. ¡Qué rico! Calientito y sabrosito. Está buenazo. ¿Vas a regresar al Francesca? Yo pensé que no te gustaba estar ahí. Sí, yo sé. Pero es que no me puedo permitir que Lai hiciera lo que le dé la gana con el restaurante. ¿Qué está haciendo? Puso nuevos horarios de ingreso para los asistentes de cocina. ¿En serio? Sí. Ayer estuve con Cris a las diez y media de la mañana. Y todavía no habían llegado ni ella ni los asistentes a trabajar. ¿Tu papá no le dice nada? Yo creo que mi papá no está enterado de nada. Pero ahora que yo voy a estar ahí, la voy a mantener bien vigilada. Y seguro Cristóbal está detrás de ella, por eso no la delata. ¿Sabes qué? Sería una pena si es que regresa con ella después de lo que pasó con el pata este... ¿Cómo se llama? ¿Antauro? Antares. De ese mismo. Algo me dice que mi hermano quiere volver a tropezar con la misma piedra. Hoy he cocinado más de cuarenta platos. Bueno, cuarenta y cuatro para ser exactos. Por lo menos no vas a trabajar en la noche. Tu padre debe estar muy contento con el regreso de Alesia, ¿no? ¿Es su hija favorita? ¿Qué dices? Tranquila. Se me va a pasar con diez años de terapia. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Ahora? Pues yo creo que me pondré a cazar ratones por casa, por el monambiente vintage. Un lugar horrible, pero que seguramente con ese ser de luz debe ser maravilloso, ¿no? ¿Con Antares? Ah. Sí. Mira, justo me acaba de escribir. ¡Qué lindo! Aunque es que empieza a ver como que no es tan ser de luz, como dice ser. ¿Qué te ha hecho ese imbécil? Es que no me ha hecho nada. Pero siento que lo que quieres es solo ir a España conmigo y ya está. Obviamente. No, obviamente no. Porque yo pensé que quería pasar más tiempo conmigo, enseñarme Perú. Lo que quiero es cruzar el charco. Espero que me equivoque. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, por lo menos ya se dio cuenta de que Antares solo quiere una cosa. Tal vez yo lo pueda ayudar a cruzar el charco más rápido. ¿Aló, Frida? No lo puedo creer. ¿Eres tú, Cris? Sí. Soy yo. ¿Cómo estás? Bueno, muy sorprendida por tu llamada. Sobre todo a estas horas. Yo sé que es un poco tarde. Pero quería decirte algo que a lo mejor te va a interesar. ¿Eh? Cuéntame, ¿de qué se trata? Tengo un amigo muy simpático que tiene pinta de galán turco. Él me preguntó si conocí a alguien que vaya a hacer un neurotrip. Y pues, pensé en ti. Interesante. ¿Cómo se llama? Antares. Antares Cachay. ¿Y qué edad tiene? Es más o menos de mi edad. ¿Me puedes dar su teléfono para conversar con él? Sí, claro que sí. Te paso su contacto. Gracias, Cris. Pero tu amigo es de confianza, ¿no? Por supuesto. De entera confianza. Entonces espero tu mensaje. Perfecto. Te envío el contacto ahora mismo. Te mando un beso. Yo a ti. Vamos a ver de qué estás hecho. Brichero místico. Es que a la pituquita, hija del dueño, pues le anda el turno de noche. Ok, Laia. Ahora sí creo que por fin podríamos planear nuestro viaje a Europa. Antares, que no quiero volver a España. Pero, Laia. ¿Qué estás diciendo? Piénsalo bien. ¿Acaso no extrañas a tu familia? Sí, claro que sí, pero... Un minutito baja, ¿sí? Hola, Antares. Soy Frida Betancourt. Te escribo porque estoy viajando a Europa la próxima semana y un pajarito me contó que tú también tienes el deseo de viajar al viejo continente. Quizás podamos irnos juntos. Escríbeme un DM si deseas conversar. O si gusta, llámame. Mi número personal es... ¿Quién te ha escrito? Un amigo de Cusco, pero ya me le respondo después. ¿En qué estábamos? ¿De qué estábamos hablando? Lo del tour europeo. Ah, sí. Mira, Laia, yo creo que eso podría esperar. Cuando te provoque, cuando tengas tiempo. ¿De veras que no tienes prisa por ir? Que los tiempos del universo y la pachamama, Laia, son perfectos. Es que me encanta cómo piensas. ¿Quieres un poco más de zumo? Encantado. 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 Like, le duren Sí. No te olviden de ver. No te olviden o sin tome. Like, le duren No te olviden. Vamos a ver. tope. ¡Gracias!